No hiciste otra vez, no es más inteligente que hermosa, pero más mala que las dos cosas. No hiciste otra vez, no me volví, sé que no existía, si en realidad tú no me querías, mientras me volví, todo lo que sabías, juraste que esa bella no me fallaría. Y acaricias de la vida, no me volví, todo lo que sabías, me volviste para asegurar que aún te quiero sin tu salud, todo lo que sabías, aprovechaste de este amor sincero, en los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos, y yo creí que tú llamabas, que cuando fui, cuando pensás, Si ya te conocías, seguramente está ya que pasa, pero el calor de tu voz ciego, con realidad como por ti, me abriste en tu mano, y como que te pude bien con ti. Y a tú se ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe. Ah,� kidney més. A ti ríe, a ti ríe, a ti ríe. A ti ríe, me mate. O se escuchan los gritos, Mujeres, qué les pasa? Si andaste poco, poco, poco te sabías Tomaste que esta bella no me vaya más La caricia se larga con mentira Y todo esto no lo decía Con mi cara segura que aún te quiero y sin pensar Todo en mi vida La pobre clase de este amor sin ser Tan solo para mí como él Y yo creí que no me acabas Y yo creí que no me voy a comenzar Si ya te conocía Segura mujer a la vez que pasara Pero no me reconoció Cuando ya me llamo por ti La caricia en tu juego Y como siempre fui de que perdí Y ahora te has servido, doctor Que me tienes a tu mujer Y ahora te has servido, doctor Y ahora te has servido, doctor Que me tienes a tu mujer Y ahora te has servido, doctor Y ahora te has servido, doctor Y ahora te has servido, doctor Yo tu madre, doctor Y ahora te has servido, doctor Gracias por ver el video.